No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo Bueno y nos invitamos a que nos sigan siguiendo en las redes sociales de Misión Secreta para que sean súper pendientes ya, ya por fin ya terminamos el álbum y pronto pronto vamos a lanzarlo Bueno ya lo sabes, entonces Misión Secreta como siempre acompañamos de diferentes actividades, somos Misión Secreta No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me hace falta su cariño, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Ay pero yo le fallé y ahora sé, lo que es sufrir por amor, así como nadie la amé, no puedo olvidar su amor Pero yo le fallé y ahora sé, lo que es sufrir por amor, así como nadie la amé, no puedo olvidar su amor Oh, oh, oh ¿Quién podrá defenderme? Misión Secreta Música Música Música